Un encuentro chévere con el mono Carlos Espíritu Alderrama. Un día como hoy, cuando se va a buscar la clasificación a Medellín por parte de Juniors. Digo, mono, ¿cómo es el partido? No, no va a bajar, ¿no? Porque no hay chance, ahí tiene ganar. No hay más chance de nada, pero los pelones, más chéveres, nos van a dar triunfo para llegar a la final otra vez. Tú jugaste en Medellín, ¿cómo es ese vacilón, esa plaza, esa vaina? El tercer gol aquel del 93, yo me acuerdo. Esa es una plaza sabrosa para jugar, porque la cancha está chévere. La hinchada va, y más porque tenemos la tranquilidad que estamos arriba. Pero no, el equipo está listo. Y vas a vivir el partido, ¿dónde? ¿En Bogotá? Voy a mamá gallo en Bogotá, pero voy a ver el partido allá. Un abrazo, yo, mono.